Música Acomodado a un costado yo llevé mi tirador Sus flecos fueron primor arrastrándose en el suelo Se habré volteado ternero afirmado al cuatro tiento En esos lindos momentos de yerras en mi paraje Me acompañó en los viajes tropeando por los caminos Y porque quiso el destino la misma guampa lo marcó Por eso hoy te rescato entre las cosas olvidadas Y aunque no sirvas pa' nada, te conservo mi tirador Música Música Y va queriendo no se quede mi gente querida A bailar todos en las casas señores no se quede Y como dice, y ahora si, como dice Música Y va queriendo Joda, 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 señores Música 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 Una tarde nublada de marzo Para el norte me fui de bracero Y a mi novia la dejé pedida Porque me iba a casar para enero Y por eso me fui de mi tierra A buscar el famoso dinero Mi viejita, mi madre querida Me abrazaba y llorando me dijo Vuelve pronto, hijito de mi alma Tú bien sabes que te necesito Y esa novia que deja pedida No merece de ti el sacrificio Ocho meses tuve por el norte Trabajando con gran entusiasmo La ilusión que llevaba en el alma Que mi novia me estaba esperando Con el pecho y los brazos abiertos Pa' llevarla a la iglesia de blanco Música Al llegar a mi pueblo querido Las campanas oí repicando Y la gente pasaba deprisa Pregunté lo que estaba pasando Me dijeron con muchas malicias Es tu novia que se está casando Paso a paso llegué hasta la iglesia Conteniendo mi furia en la briga Y en presencia del cura y la gente Nos maté cuando estaban en misa Y lloré como lloran los hombres Cuando queda su vida marchita Aquí estoy encerrado entre rejas Sollozando por mi viejecita Que andará ya pidiendo limonas Por la calle muy triste y solita Y rezando por que ya termine Esta condena en la cárcel maldita Ycc Scientistico Yuvampina Yuvampina Le examining Yuvampina Dine Yuvampina Yuvampina B Yuvampina Cur провод Yuvampina Espana Yuvampina Ay 打